Un abrazo importante. Vi la directa de Amelia Calzadilla, donde menciona, entre otras cosas, que le han llegado mensajes con personas ofreciéndoles recargas, también que pida lo que ella desee. Hace unos días, después de mis publicaciones, las últimas, me entraron mensajes también, con la propuesta de recarga. De hecho, me llegó recarga sin yo pedirla. Y que pidiera lo que yo deseara. Pide lo que tú quieras. Y yo siempre dije, no, yo no pido nada, a mí no me gusta pedir, me da vergüenza, me da pena. ¿Qué sucede? Por si acaso, mientras me daban cordel, yo di cordel. Yo fotografié todo, tengo las pruebas, grabé hasta video. Tengo todo ahí por si acaso. ¿Qué pasa? Fabricarme algo es un poco complicado. Locutor de radio y televisión, un hombre de bien, no tiene antecedentes penales, no tiene ninguna multa, nada. Ha trabajado en varias emisoras del país, en varios canales de televisión. Y aunque haya alguno que otro que dice, locutor de pacotilla, no. Locutor de pacotilla, no. Locutor que ha pasado por varios géneros de la locución en Cuba. Y ha trabajado, como dije, en varias emisoras, distintos géneros de la locución. Además, en canales de televisión durante más de 20 años. Un locutor que ha pasado y ha sido llamado para muchas cosas y siempre cumplió. Ahora, un día dijo la verdad y ya no es confiado. Hay que valorar mucho a la persona que dice la verdad, porque todo el mundo no se atreve. Y aunque le fabriquen cualquier cosa, porque no hay de otra, hay que estar muy atentos a quién es en realidad esa persona. Por ejemplo, en mi caso, yo soy querido en Cienfuegos, en Santa Clara, que es la ciudad donde nací. En Cienfuegos viví muchos años y además en La Habana. Las personas me conocen, saben que yo soy un tipo normal, un hombre de bien. ¿Qué sucede? Quizás ir contra mí es un poco complicado, por todo esto que les estoy diciendo. Pero ahora, el anzuelo, deseas una recarga, deseas dinero, te hace falta algo, que si el banco, que si la cuenta, que si no sé qué. Todo eso puede pasar, fíjense, estoy suponiendo. Pero me preparo por si acaso, porque hombre precavido vale por dos. Un abrazo, los reitero.